y hola amigos yo soy NicoRGT y hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar HaloZee o HaloCustomEdition bueno lo único que tienen que hacer es ir a la descripción del vídeo que les voy a dejar este link lo copian se van al navegador predeterminado que tienen por ejemplo Google Chrome y lo pegan acá le va a ir a esta página de AdFeed esperan 5 segundos y le dan en saltar publicidad le damos acá en saltar publicidad y acá les va a dejar el link directo en Medifar para poder descargar el HaloCustomEdition bueno una vez ya descargado le va a demorar entre 5, 2 hasta 10 minutos dependiendo su internet yo lo voy a descargar para que vean cuánto dura la descarga por ejemplo acá dice 5 minutos yo tengo 2 mega así que mucho para ustedes no va a durar bueno una vez ya descargado yo lo voy a eliminar porque ya lo tengo acá pero en realidad no lo tengo pero una vez que tengan en radar ustedes por ejemplo acá está le dan clic derecho y extraer aquí le va a dejar esta carpeta que dice HaloZee o HaloCustomEdition portable NicoRGT bueno la abre y acá van a tener varios archivos ustedes que tienen que abrir para poder jugar el juego es este que dice HaloZee portable NicoRGT le dan clic derecho antes de ejecutarlo le dan clic derecho propiedades acá le va a aparecer a mí no me aparece pero ustedes le va a aparecer acá que dice desbloquear ustedes la apretan ahí después se van a compatibilidad y ponen esta pestaña que dice ejecutar este programa con administrador ponen aplicar aceptar y bueno eso es todo lo que tienen que hacer y van a poder jugar al HaloCustomEdition o HaloZee es totalmente portable y es el último de la versión porque el anterior versión no anda online solamente anda con la campaña bueno espero que les haya gustado este fue el tutorial de cómo descargar al HaloCustomEdition espero que les haya gustado acuérdense de suscribirse al canal y darle me gusta al video para apoyarme y nada más espero que les haya gustado yo soy NicoRGT y nos vemos en otro tutorial chau